Raquel y Elsa fueron juntas a la peluquería. ¡Hola! Rapunzel y su hija la reciben. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es ese viento tan fuerte? ¡Se les cayó el cabello! ¡Las dos chicas huyeron! ¡Resulta que maléfica te hizo aquí! ¡Qué frustrante! ¡Las dos familias se ponen tensas! ¡Cancé el concurso para ver quién gana! Ronda 1, maquillaje. Cada equipo está equipado con sombras, rubor, rímel y labiales. ¡Empecemos! ¡Primero maquillamos a Rapunzel, pero se ve algo rara! La siguiente es maléfica. ¡Su cara se ve mejor! ¡La ganadora es maléfica! ¡Sí! ¡Ok! Ronda 2, diseño de cabello. ¡Veamos cómo lo hacen! ¡Ok! Usa crayones para pintar. Uno para el cabello y varios para el flequillo. Este cabello tiene el color del arcoiris. El siguiente es el pelo largo. Este cabello también será arcoiris. Luego usa el negro para el cabello de Maléfica y su hija. Pinta cada uno por capa. Después, coloca piedras en el cabello. Y después, coloca piedras en el cabello. ¡Ok! ¡Veamos el resultado! ¡Rapunzel gana en esta ronda! ¡Ahora hay un empate! Necesitamos otra ronda para ver quién gana. Cada una debe confeccionar con sus máquinas de cocer. El primero será el vestido de Rapunzel. El vestido será rosa. Las plumas serán arcoíris. El siguiente es el de la bebé Rumi. También tendrá como color principal el rosa. Ahora pinta un arcoíris al vestido. ¡Ajá! ¡Veamos el resultado! ¡Sí! Los vestidos de Rapunzel y su hijo son más hermosos. ¡Qué molestos! ¡Los quemaré! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se me está incendiando! ¡Salgan rápido de aquí! ¡Oh, no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quiénes serán dignas de este regalo? ¡Mmm! ¡Ajá! Maléfica se disculpó y aceptó dárselo a Rapunzel y su hija. ¡Los dueños de las barberías son muy guapos! ¡Ven! ¡Eres pobre y tienes moscas! ¡No te elegiré! ¡Hola! ¡Ven! ¡Ok! La clienta Raquel eligió la tienda bañada en oro. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lle, le, 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 le! ¿Eh? ¿De dónde viene este pelo sucio? ¡Ya! ¡Oh! ¡Wow! ¡Kent recogió con cuidado el cabello! ¡Hola! Resulta que el cabello sucio de antes es de Rapunzel. ¡El rico ya convierte con Kent por el cabello! ¡Hey! ¡Es mío! ¡Yay! ¡Qué cabello y vestido tan bonito! ¡Wow! ¡Wow! ¡Te voy a casar! ¡Te voy a casar! ¡Tan hermosa que los dos chicos quisieron casarse! ¡Hmmm! ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Hagamos un concurso de peluquería para decidir! ¡Hagamos un concurso de peor! ¡Ever GEORGE! ¿Quién gane, Rapunzel? ¡Se casará con esa persona! ¡ idiota! ¡Veamos qué tan talentoso es Jack! ¡emit! Ok Cepille el cabello hasta que quede suave. Ahora lo cortaremos y le daremos estilo. ¿Por qué parece tan inclinado? Ahora viene el tinte para el cabello. Toda la cabeza es de color rosa. ¡Qué desastre! Veamos cómo se desempeña Ken. ¡Vamos! Ken también empezó con un corte de pelo. ¡Oh! ¡El corte es recto! Revuelve la mezcla y tiñe el cabello. ¡Ken usa tinte arcoiris! ¡Guau! ¡El rosa con arcoiris es muy hermoso! ¡Este set está horrible! ¡Y este merece la puntuación más alta! ¡Ahora pinta los trajes de boda de la pareja! ¡Usa lápices de colores para pintar áreas pequeñas! Los colores del arcoiris van apareciendo poco a poco. ¡El traje del novio también es arcoiris! ¡Los zapatos arcoiris son tan lindos! ¡Las piedras diminutas son muy lindas! ¡Ajúntalas también al chaleco del novio! ¿A alguien le gusta el brillo? ¡Guau! ¡Adjunta piedras arcoiris para darle color! ¡El vestido de novia tiene muchas joyas! ¡Pruébenselo! ¡Ambos se ven tan hermosos juntos! ¡Guau! ¡La boda arcoiris se celebró con mucho lujo! ¡Guau! ¡Te amo! ¡Las chicas calvas son muy divertidas! ¡Mira! ¡Alguien dejó caer esta maleta! ¡Oh no! ¡Hay algunas huellas raras! ¡Vamos! ¡Devolvamos la maleta a su dueño! ¡Oh no! ¡No hay más huellas! ¿Qué? ¡Hey! ¡Esta maleta es de Merlina y se le cayó! ¡Ok! ¡Vaya! ¡Cuánto dinero hay dentro! ¡Este es un tupón de descuento para la peluquería! ¡Las chicas van a la peluquería! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ok! Elige el modelo de cabello en esta revista ¡Oh! ¡No! A Merlina no le gusta este modelo ¡Sí! ¡Oh no! Las chicas tardaron mucho en elegir ¡Ay! El cabello de Garden of Bambam es muy lindo ¡Oh! ¡No! La dueña de la peluquería está enojada ¡Ja ja ja ja! ¡Este sí les gustó! Dibujemos el cabello nuevo ¡El pelo rizado es hermoso! ¡El cabello parece olas del océano! ¡Termina este flequillo! ¡Usa un azul más oscuro para sombrear! ¡Agrega una pequeña corona! ¡Sí! ¡Oh! ¡Great! ¡Vamos a cortarlos! ¡Este cabello azul pertenece a Elsa! ¡Ok! ¡Hagamos el segundo cabello! ¡Ahora los flecos! ¡El cabello rosa claro es muy hermoso! ¡Coloca lazos en ambos lados! ¡Hm! ¡Ok! ¡Y añade piedras rosa! ¡Wow! ¡Great! ¡Hm! ¡Pon el cabello nuevo! ¡Oh! ¡Sí! ¡El tercer cabello es de color verde! ¡Colocar piedras lo hará destacar! ¡Tracemos el borde del cabello con negro! ¡Hm! ¡Ok! ¡La dueña del cabello es Merlina! ¡Hm! ¡Wow! ¡Ahora solo falta Ladybug! ¡Nice! ¡Agrégue una diadema para mejorarlo! ¡Vamos! ¡Qué bonitas! ¡Vámonos! ¡Cada color de cabello es diferente! ¡Nadie es igual! ¡Ok! ¿A dónde van las chicas? ¡De repente llega Raquel! ¡No dispares pintura! ¡Dios mío! ¡Todo está en mi hermoso cabello! ¡No te preocupes! ¡Usa hielo para aplicar sobre las manchas! ¡Ahora se quitan fácilmente! ¡Bien! ¡Sí! ¡Brillante! ¡Oh! ¡Sí! ¡Merlina tiene regalos para todas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tres vestidos estilo Rainbow Friends! Raquel todavía se burla de los demás. ¡Se manchó ella misma! ¡Dormitorio de la escuela ojana! ¿Qué está pasando dentro? ¡Sal de mi habitación! ¡Sal de mi habitación! ¡Pero no tengo dónde quedarme! ¿A dónde iré? ¡Qué triste! ¡Rainbow Pony se divierte jugando! ¡Oh no! ¡Perdí mi maleta! ¿Dónde está mi maleta? ¡Lo lamento! ¡Sígueme! Volamos a la casa de Pony en el cielo. ¡Hola! ¡Hice volar la maleta de Rapunzel! ¡Oh! ¡Elige tu maleta aquí! ¿Es esta tu maleta? ¡Esta no es mi maleta! ¡Ok! ¡Aquí está tu maleta! ¡Así es! ¡Gracias! ¡Eres muy honesta! ¡Tengo un regalo para ti! La varita se convierte en una casa para Rapunzel. Añadimos una puerta a la casa. ¡Aquí está! ¡Decoremos la casa juntas! ¡Vamos! ¡La casa con ruedas es genial! ¡Hm! ¡Ajá! ¡Decora con cuentas de piedras brillantes! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Un lazo bonito! ¡Terminamos de decorar el exterior de la casa! ¡Qué hermosa! ¡Vayamos a la sala de estar! Pon el hermoso sofá arco iris en el medio. Añade una nevera al lado. Pon comida deliciosa en la nevera. Lo que más me gusta es la nevera. ¿Sabes qué habitación es esta? ¡El dormitorio es muy bonito! ¡La bañera es muy grande! ¡Me gusta más el baño! ¡Quiero bañarme aquí! El siguiente es el vestuario. ¡Decora el armario con flores y brillos! ¡El guardarropa es muy hermoso! ¡La casa es tan bonita! ¡El salón es hermoso! ¡Vamos a comer! ¡Toma una ducha! ¡Qué cómodo! ¡Empápate un poco! ¡La cama es muy bonita! ¡Una laptop nueva y brillante! ¡Qué vestido tan hermoso! ¡Rapunzel está muy bonita! ¡La casa se convierte en una maleta portátil! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Me gusta! ¡Adiós! 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 ¡Hey! ¡La casa ha vuelto a ser grande! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué tienes una casa tan hermosa? ¡Un poni me dio una casa! Deja tu maleta aquí Saca para que la maleta llegue al cielo Pero la maleta voló Y le golpeó la cabeza Gracias chicos, nos vemos pronto Es un ejército de Minions Quiero que atrapen a Mamá Piernas Largas Parece que Mamá Piernas Largas y Oogie Boogie son muñecos de laboratorio Un Minion ha bajado por una cuerda Oigan chicos, acérquense Ahí está Mamá Piernas Largas Los Minions intentan sacarla ¡Hoyamos rápido! La nave finalmente ha llegado Y los Minions pudieron huir ¡Oh no! ¡Se robaron a Mamá Piernas Largas! ¡Oh no! ¡Qué mala suerte! Deben deshacerse de sus cosas Para que la nave pierda peso ¡Deságanse también de la muñeca! Aún así, la nave no logró resistir ¡¿Qué fue eso?! ¡Oh no! ¡Pobre muñeca! ¡Mamá Piernas Largas está rota! Un baño con abundante jabón Eliminará toda la suciedad ¡Oh! Se le salió el relleno por todas partes ¡Mamá Piernas Largas! ¡Te lo salió el relleno por todas partes! Con座 fresco ¡Ay! ¡Oh no! ¡Más piernas largas! Primero arreglaremos sus ojos. ¡Oh no! ¡Están muy sucios! Usaremos un poco de jabón para limpiar. ¡Perfecto! Delinearemos nuevamente las pestañas de mamá piernas largas. Y ahora repetiremos el procedimiento en el otro ojo. Sus pupilas están muy dañadas, así que debemos cambiarlas. ¡Qué aterrador! ¡Genial! ¡Estas son perfectas! Ahora aplicaremos un toque de rubor. ¡Su maquillaje está listo! ¡Debemos elegir un nuevo vestido para ella! ¡Las zapatillas deben ser tan peculiares como sus piernas! ¿Qué tal si te pruebas el vestido rojo? ¡Ew! ¡Ew! ¿Y esta flor? ¡Ok! ¡Vaya! ¡El misterioso vestido le queda perfecto! ¡Rapunzel dejó como nueva a la muñeca! ¡Oh no! ¡Los Minions están de vuelta! ¡Guau! ¡Y me tiraron por el aire! ¡Me vengaré de ustedes! ¡Oh no! ¡Sus brazos son demasiado largos! ¡Oh no! ¡Y les quitó sus pantalones! ¡Stop! ¡Alto! ¡Oh no! ¡Adiós! ¡Ew! ¡Será mejor que le devuelva sus pantalones! ¡Oh my God! ¡Tienes que regresar al laboratorio! ¡Gracias! ¡Hey! Por ayudar a mamá piernas largas, Rapunzel es recompensada con un vestido. ¡Adiós a todos! ¡Y hasta la próxima aventura!